Ayer me mandaste un mensaje 12.50, y digo, uy, qué pasó, un domingo 12.50, qué pasó, qué pasó. Y era porque tenías muy buena información respecto al club, ¿la querés compartir con la gente? Me gustaría compartirla, quizás no es la información que todos estamos esperando, porque al hincha independiente ya las excusas, los argumentos, las explicaciones, no le interesan. Arrancó el torneo o reinició el torneo y con razón independiente demanda, necesita, implora los refuerzos que no llegan porque no se levantan las inhibiciones. Hoy tenés dos centrales ya a disposición, tenés el primer lateral que ya se hizo la revisión médica esta mañana, después Nico va a contar, tenés al otro que lo están esperando para la mitad de la semana, porque van a venir los dos jugadores, pero hasta que no se levanten las inhibiciones no pueden jugar. Y mientras tanto, Bacari dice arreglarse con lo que tiene, pero la realidad es que el equipo el otro día hizo un bochorno en Córdoba, y lamentablemente, como dijiste vos, yo estoy en condiciones de confirmar que por la cuestión temporal no van a jugar ni contra Barracas, ni contra Independiente Río Vida en Mendoza el próximo sábado, los jugadores que lleguen, o que ya llegaron, y contra San Lorenzo uno quiere tener fe y esperanza, pero tampoco hay nada confirmado ni nada que nos permita confirmar. Pero aparte, Pastor, aparte, si... está bien, Pellegrino y Lomónaco vienen entrenando, ya se supone que tienen un tiempo de trabajo lógico para adaptarse. Ahora, los dos nuevos, que se van a sumar esta semana, promediando la semana, fin de la semana, el chileno quizá un poquito más, van a tener una semana de trabajo, si es que llega contra San Lorenzo. Tampoco digo, Bacari puede armar... Si hay algo que necesita una defensa, es tiempo, es trabajo, es sincronizar movimientos, tampoco vamos a creer que vamos a armar una defensa nueva y el equipo va a ser un violín. No, 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 ni tampoco es que la solución a los problemas independientes son Lomónaco y Pellegrino. Claro. Pero sí, por lo menos, tener todas las herramientas al alcance de la mano, eso, o sea, prefiero tenerlos que no tenerlos, ¿no? Y por algo vienen, porque si vienen es porque se considera que son solución o que te pueden dar una alternativa donde no la tenés. Igualmente, yo creo que en cuanto estén habilitados juegan todos, ¿eh? No tengo ninguna duda de lo que digo. Para mí, en cuanto estén habilitados, Pellegrino va a ser titular, ver a los Yola van a ser titulares, y no sé si Lomónaco y el lateral que resta también. Bueno, mirá, yo no me quiero poner muy técnico, pero el fin de semana estuve haciendo algunas averiguaciones más profundas. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la traba administrativa que tiene Independiente? La respuesta que me dieron es que la plata para pagar todo está. ¿Ya está? Sí, sí, la plata está, la plata está. Está para pagarle al Mazatlán, ya se le transfirió. Está para pagarle al Tijuana, ya la plata fue pedida e Independiente la tiene y va a hacer la transferencia en las próximas horas. Está para hacer la transferencia inicial a Gaibor, está. ¿Está la plata en la cuenta del exterior para pagarle a Gastón Silva? Está. ¿Y qué es lo que falta? ¿Qué es lo que pasa? Eso es lo que te dicen, ¿no? Eso es lo que te dicen. Correcto, exactamente, lógico. Bueno, hay una traba administrativa bastante compleja vinculada al Banco Central y por lo que yo pude averiguar, por fuera del club en este caso, durante el fin de semana, es que hay un directivo del Banco Central muy vinculado a San Lorenzo, que también tiene inhibiciones, y muy vinculado al PRO, principalmente a Patricia Bullrich, por ende muy vinculado, uno cree a Grindetti más que a Ritondo, porque hoy creo que entre Ritondo y Bullrich no está muy bien la cuestión, que está tratando de pujar para que dos cuestiones técnicas a las que yo, la verdad, no estoy habilitado técnicamente o intelectualmente para profundizar, pero una tiene que ver con el porcentaje del contado con Licky y otro de unos 90 días que había que esperar para formar parte de una especie de grupo selecto que puede comprar y vender dólares, pero insisto, no puedo profundizar porque no sé tanto de la cuestión técnica, bueno, este operario, este directivo del Banco Central está haciendo lo necesario para tratar de liberar a Independiente y a San Lorenzo de esa cuestión. ¿San Lorenzo ya pagó, Nelson? San Lorenzo pagó. Pagó el viernes. Independiente pagó, por ejemplo, lo del Mazatlán. San Lorenzo le pagó, gran parte de la inhibición de San Lorenzo era al Torito Rodríguez, a Uruguay. Claro, pero San Lorenzo con una ventaja, Rena, que es que entró dinero afuera. No, está bien, pero digo, está bien, yo eso no lo comparo porque es incomparable lo que... Ahora, si es que la plata está, como te dijeron a vos ayer, San Lorenzo también la plata la tenía, ¿por qué San Lorenzo sí pudo comprar dólares y destrabar, e Independiente no? ¿Se entiende lo que te digo? Sí, claro, claro. Bueno, a ver, partimos de una base en que la deuda de Independiente creo que es superior a la de San Lorenzo y el problema que tiene Independiente es que las inhibiciones no son con uno o dos acreedores, sino que eran con cinco acreedores, lo que dificulta, diferencia a algunos clubes, otros jugadores. Yo con esto no quiero, bajo ningún punto de vista, justificar, no me interesa, sí contar los argumentos que me dan, tanto del club como lo que me pude investigar o averiguar respecto al Banco Central. Porque el fin de semana, en cuanto Independiente perdió, yo lo primero que pensé es, también, que acá hay una responsabilidad por parte de la dirigencia en no levantar las inhibiciones, y en todo caso, si hay una cuestión burocrática, administrativa y o política, tratar de mover todas las influencias posibles para adelantar esto, porque esto ya se sabía, Independiente ya sabía hace mucho tiempo que tenía deudas que las tenían que juntar y que tenía que juntar la plata. O sea, ¿cuánto hace que se sabe que Independiente han inhibido? Hace tres meses que está inhibido. Marcio. Ah, más, más. Hay plata que vos la podés juntar, y hay otra que obviamente no la podés juntar. Yo entiendo que el tema de juntar la plata es lo más complejo. Ahora, mientras tanto, paralelamente, acá había que ir, que intuyo y quiero, quiero creer, quiero ser bueno y creer que se fueron, y vos tenés que averiguar cómo es todo el sistema, que aparte ellos han levantado inhibiciones, ellos ya saben de lo que estamos hablando. Entonces, cuando te dicen, la plata está ahí, y lo trasladan todo a temas burocráticos, ¿y San Lorenzo cómo la levantó? ¿Cómo pagó? Entonces, ¿qué? ¿Solo Independiente tiene problema para comprar divisa? Eso es lo que no termino de entender. Cuando Germán, ¿qué había sido Germán que había contado? ¿Te acordás de qué juego había pagado? Y Germán dijo, ojo, que no pagaron. No, ya pagaron, ya saltaron todos, ¿viste? Lo de la transferencia a la América. ¿Lo de la América? ¿Lo de la América había sido? Que se termina pagando recién una semana después de cuando a vos te dijeron, no, no, ya está pago, ya está pago. Y Germán tenía la información que no estaba pago. Se terminó. Entonces, ¿por qué Independiente tiene estos problemas? Y, por ejemplo, San Lorenzo no. Igual, capaz ahí entra el tema de que uno de los ingresos importantes de dinero de Independiente fue el tema de la venta de abonos. Y San Lorenzo ingresó en verde, taca, taca. Capaz esa conversión es lo que está demorando en especulaciones. Sí, no, lógicamente tratando de pensar qué es lo que podría estar haciendo como impedimento. Yo tengo las mismas dudas, preguntas que ustedes. Entonces, también me parece que hay detrás una cuestión política, pero tampoco Independiente puede estar todo el tiempo corriendo detrás de las peleas políticas de otros. Porque cuando era con Moyano hablábamos de una cosa, después cuando llegó Alberto Fernández era listo. Ahora que Moyano es un aliado, se termina independiente y no pasó. Te pregunto por si sabés. No, porque ya no pasa a ser un tema menor. De ser casi una alianza política entre el PRO y el gobierno, el oficialismo. Hoy hay profundas diferencias entre estas dos vertientes políticas. ¿Eso puede ser una traba para que Independiente se la hagan fácil o difícil? Yo pregunté lo mismo y alguien del club me dijo que ahora que Milei agarró como caballito de batalla lo del Assad e Independiente, no por casualidad, cosa que no había hecho anteriormente. Independiente también salió a remarcar que es un club que no va a terminar transformándose en un Assad. Como que hay una pelea política detrás de eso que puede llegar a trabar y a impedir que Independiente tenga acuerdo con el Banco Central. Ahora, lo que yo termino analizando es que no podemos estar todo el tiempo detrás de la pelea política de otros, de las corrientes políticas de otros, o de los propios dirigentes de Independiente, pero que Independiente son dirigentes de Independiente, no son dirigentes del PRO o de Macri o de Miley o de los que quieran. Nelson, estuvimos escuchando cinco años, cinco años, desde el 2018. Estamos siempre atrás de eso. Claro, desde el 2018, hasta que se fue Moyano, escuchando que Independiente era víctima de una persecución política en contra de quien era el presidente de Independiente. Se van estos, llegan los... Se van Moyano, llegan estos y ahora... Los problemas políticos... Pero eso va a pasar, desgraciadamente, mientras la política esté... Mientras los políticos estén enquistados en Independiente. Mientras los políticos tengan la doble función de la función pública... ¿Sabés qué, Rená? ¿Sabés qué? Perdón que te interrumpa. Cuando vos tenés las cosas ordenadas, cuando vos tenés la posibilidad de vender, de tener la plata en la mano, etcétera, todas esas cosas se corren a un costado. Yo estoy acá en Rive. Independiente, en el 2018 tenía un montón de plata, tenía las cosas ordenadas, y el argumento era la persecución política. Incluso antes. Las diferencias que están... Que son extras de Independiente. Las diferencias personales, las diferencias ideológicas, no me importan más. Hasta que no desterremos a la política, y hasta que los dirigentes de Independiente, su única prioridad no sea conducir los destinos de Independiente y hacer las cosas bien por Independiente, vamos a seguir inmiscuidos en todo este tipo de cuestiones. de especulaciones permanentes, todo el tiempo especulando. No, porque este está peleando con este, porque este dijo este. ¿Y por qué? ¿Y por qué hay gente que está metida en la política? Hay gente que está metida en la política. Ahora, vos no escuchás, no sé, agarrá cualquier club, Argentino Junior, Lanús, que no sé, clubes que no esté la política metida en el medio. No escuchás estas cosas. Pasan en los clubes donde está metida la política. Igual, sabés que creo yo, que sería muy ingenuo pensar que clubes de primera división, de cualquier lugar, pero que no tengan un vínculo, un lazo político. Sabemos que todos los clubes, ya sea con municipios, con gobiernos, o con la política nacional, todos los clubes tienen algún lazo, porque todos los dirigentes tienen lazos políticos. De alguna u otra manera, digo yo, veo de cerca la situación de Banfield. Y hoy Banfield tiene un lazo con la Municipalidad de Lomas tremenda. Y depende de muchas cosas de la Municipalidad de Lomas. Independiente, que es un club 400 veces más grande y que tiene dirigentes afiliados al partido, a uno de los partidos políticos más grandes hoy del país, que es el PRO, bueno, también tiene lazos. Ahora, lo que a mí me termina siempre generando resquemores, que nunca podés salir de ese círculo vicioso, de depender de si el que hoy está en el Banco Central es amigo tuyo o no, o es de tu partido político o no, o si está bien o no con mi ley, o si lazado o no lazado, ¿viste? Entonces, nunca salimos, y coincido con lo que decís vos, mirás para la izquierda y mirás para la derecha, y todos los clubes levantan sus inhibiciones, todos los clubes tienen soluciones a estos problemas, y el único que está trabado es Independiente. Que, por supuesto, tiene deudas del pasado muy grandes, tiene deudas actuales muy grandes, y que, evidentemente, no las puede solucionar. Yo, lamentablemente, lo que tengo para contar es que las inhibiciones no van a estar levantadas para la próxima semana, aunque sí esperan que esta semana haya un avance significativo respecto a esta cuestión administrativa burocrática que manifestamos. Un avance significativo, eh, significativo, que puede cambiar la cuestión. Pero tengamos en claro que Barracas, Independiente y Rivadavia va a ser sin los refuerzos, y después esto que se ha contado de Lomónaco y de Pellegrino, por lo menos los dirigentes del club, y con esto no quiero desestimar la información de mis compañeros, porque sé que la tienen de primera mano, dicen que todavía no han recibido, por parte de los representantes de estos jugadores, eh, advertencias al respecto. El tema que está muy... Yo vi los mensajes de Germán, que Germán cruzó con los representantes, o con la gente cercana a Lomónaco y a Pellegrino, y yo vi los mensajes, y para ellos es muy claro, la fecha que le... Quizás hay una parte de la dirigencia que no está en la negociación chiquita, o en la negociación fina, porque en Independiente no es que todo lo hace una persona, se delegan algunas cosas, algunas negociaciones van por un lado, otras por el otro, pero esto es así, eh. Ahora, que después sea más flexible, modifiquen su postura, le den más plazo a Independiente, es otra cosa. ¿De qué te reís que no parás? Sí, porque estoy viendo acá al mejor amigo de Jean. ¡Hola, Balbi! ¿Cómo anda la banda? Un abrazo para todos. Hablando del millo, ¿cómo terminó Yacete, Anel, viernes? Muy bien, muy bien, ¿no? ¿De pie? Nos sorprendió, y seguro, nos sorprendió que en un momento apareciste vos, y él desapareció. Sí, sí, sí. Está desesperado por vos. Viene muy seguido también aquí, como Nelson, a tanto, pero es cierto que tenemos un buen vínculo. Igual, a partir de ahora está comprometido, ¿se portó bien en la noche del viernes? Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Tranquilo, pero... Le gusta, pero le gusta la luz. Estaba con las bandas, parecían las bandas y arrancaba... Sí. ...Foria. La banda... La banda le encanta, la banda le encanta. De la voz. Sí. No sé, no lo vimos todavía. ¿No lo vieron todavía? No, no. ¿Yo, Juan Diego estaba apautado que no estuviera? Yo estoy viendo si no está por acá, porque donde está, ¿verdad él? Estaba apautado que no estuviera hoy. Y hoy él fue a... Independiente. A Bucar, Federico, por las calles de Buenos Aires. Está bien, está bien, está bien. Bueno, gracias, Valvia. Abrazo para todos. Chao, Jocito. Un abrazo grande. Ahí está, el uno de River. El uno de River. Bueno. Cerrando este tema de las inhibiciones, Reina, a mí me dicen que Vera... Bueno, no quiero sacarle la información a Nico, ¿no? Pero que lo de Vera ya está ok. Te digo que en algún momento tambaleó, pero bueno, ya se solucionó. Lo de Loyola no va a viajar por Copa Sudamericana, lo esperan en Independiente. Y lo de Isla, ¿sabés que pasó algo muy raro ayer? Porque durante el mediodía yo hablé con el 2, de la dirigencia de Colo-Colo, que la dirigencia de Colo-Colo es una empresa en realidad, tiene como un directorio, y me dijo, lo esperamos en Colo-Colo, no queremos que vuelva a Argentina, y estamos dispuestos a pagar mitad y mitad, porque esto lo habían hablado con su representante, pagar mitad y mitad el resarcimiento Independiente. Listo. Y Isla va a Colo-Colo. Y a la noche apareció el presidente de esta comitiva de Colo-Colo, que dicen que es como un personaje bastante... Uy, lo perdimos. Sí. Particular, la primera, la segunda y la tercera, que aunque habían llegado a una especie de acuerdo, Isla lo bajó, y que no va a jugar en Colo-Colo. Entonces, mi pregunta es, más allá de que va a ser Isla con Colo-Colo, que me tiene absolutamente sin cuidado, siempre y cuando paguen, es cuando vuelve el huaso, ¿no? Yo, algo dije en el primer bloque, para mí, Independiente no lo manejó responsablemente el tema, Isla tendría que estar entrenándose acá, Isla sabe que Independiente tiene ya dos reemplazantes, y lo que le quiera dar Isla para salir a Independiente, ya depende de la buena voluntad para mí, porque después está la otra, bueno, no me dan los 500 o 600 mil dólares que quiero, te quedás acá, está bien, se va a quedar sin jugar, se va a quedar cobrando, y van a terminar perdiendo todos. Entonces, digo, se la hizo muy fácil Independiente a Isla, muy fácil, muy fácil, cuando me parece que tiene que cuidar mejor. Yo creo que le dieron una semana más, porque tenía la información de que Isla iba a acordar con Colo-Colo, o que estaba muy cerca de acordar con Colo-Colo, que Colo-Colo lo quería, y bueno, quedate en Chile, terminá de arreglar eso, y arreglamos la parte económica para que directamente, la buena es Argentina. Ahora, no sé qué se van a decir, yo pregunté hace un ratito, bueno, ¿cuándo vuelve? ¿Cuándo vuelve Isla? ¿Y qué va a ser Independiente? ¿Cómo va a accionar? Porque está todo bien, pero ya las vacaciones, la semanita extra, ya está, tiene que volver a Independiente, Independiente se tiene que hacer valer. Cuando Independiente se la quieren poner, cualquiera le hace juicio, le pelea, lo torea, acá no hay que tener miramientos, porque si no, cualquiera hace lo que quiere con Independiente. Por eso te digo. A no ser que Isla diga, a no ser que Isla diga, miren muchachos, tengo algo de la MLS, como él deseaba, me voy para Estados Unidos, tomen las 500 lucas, gracias por todo. Pero hasta que eso no suceda, es una falta de respeto al escudo Independiente. El tipo está subiendo historias todos los días en Chile, con sus amigos, jugando al fútbol. Si se lesiona Isla jugando a la pelota con sus amigos, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? Claro, ¿ponele que se rompe el ligamento jugando a la pelotita con los amigos? ¿Qué hacemos? ¿Se lesiona el tobillo después de jugar a la pelota con los amigos? No. Posiblemente, posiblemente, Isla no le cobre nada a Independiente, porque Isla fue quien pidió. Ahora, lo que sí va a pasar, es que Isla no va a poder conseguir club, y lo va a tener a la pelota. Por haberse lesionado jugando con sus amigos, Independiente no va a poder cobrar esos 500, 600 mil dólares. Entonces, Isla tiene que estar entrenándose en Villa Domínico, con el resto de sus compañeros, mientras el representante le busca una oferta. No jugando al fulbito con los amigos, o entrenando en el predio de la selección chilena. Porque, repito, si Isla selecciona, jugando con sus amigos, Independiente, posiblemente no le tenga que pagar el contrato. Ahora, tampoco va a cobrar el resarcimiento que debe cobrar, porque no va a conseguir club. Entonces, puede pasar, Isla tiene que tener mala suerte, Isla, pero puede pasar. Le pasó a Monetti, en su momento, jugando un fútbol técnico en los amigos, se rompió todo, y se tuvo que quedar en la nube, creo. Te digo, que en Independiente, hasta celebraban en algún punto, la salida de Isla, para cobrar esa guita, si esa plata finalmente quedaba en Independiente, pensando en todo lo que hay que pagar en Diciembre. Y la verdad, que como dijo Bacari, y en esto coincido, y también coincido con los dirigentes, si tenés un jugador que no quieres saber nada conseguir en el club, bueno, chau. Y si te queda plata, bienvenido sea, por un futbolista que jamás Independiente iba a revender, por la edad que tiene. Pero la verdad es que, bueno, todos los indicios son negativos en este sentido, caído lo de Colo-Colo. Veremos si se reflota lo de Colo-Colo, o si finalmente aparece algo de la MLS. Mientras tanto, espero que mañana Isla esté acá en la Avellaneda, si no, es una joda. Jan, vos estuviste a la mañana donde se hizo la revisión médica verano. Sí. ¿Y? Bien Federico, bien Rubio, contento, ojo verdes, lindo, pachero, 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 fueron muy cuatro. Llegó, llegó ayer por la noche, Reina, es más, estuvo en duda, en algún momento, si venía hoy, primero se dijo que llegaba ayer, después se dijo que llegaba hoy, finalmente se ve que viajó, evidentemente, bastante tarde, porque llegó a la nochecita, y hoy tenía el turno a las 8 de la mañana. Mejor que cumplamos con las cuotas, ¿no? Porque la penalidad que se estipuló, 125 mil dólares. Le contamos a la gente que, independiente, independiente, compra a Vera en dos cuotas de 550 mil, más se hace cargo de una deuda que Unión tenía con el futbolista, de 120 mil dólares. O sea, que es más que la cláusula, incluso, porque la cláusula era de 800 mil dólares, dos cuotas de 550, un palo 100, y 125 más. Son 300 mil dólares más que la cláusula. Vamos a parar. ¿Qué? Eso es cierto. A favor, que no lo empieza, no lo paga ahora. Está bien, sí. Acá también, el tema, lo pagás más con la cláusula, sí, ahora, no lo pagás ahora, lo pagás en dos veces, y a partir de fin de año. También tenés que pagar a los yores el año que viene, tenés que pagar un montón de obligaciones que tenés asumidas. Hablando de los yores, la deuda para adelante, pará, 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 que quiero terminar con lo de Vera. Bueno, hay que cumplir, sí, hay que cumplir. en un momento, la operación tambaleó, o por ahí surgió alguna duda, porque Unión quería tomar recaudos, o pedía avales, para que Independiente, que tiene muchos antecedentes de incumplimiento, le cumpla, teniendo en cuenta que Unión tiene el gesto de dejarle unos cuantos meses de gracia hasta enero del año que viene. Entonces, Unión quería cobrar, o quería asegurarse el cobro, mediante avales, y en definitiva, lo que se terminó consensuando, es esto, de que Independiente, si se atrasa, en el pago, de las cuotas, de 550 mil dólares, tendrá una penalidad, de 125 mil dólares, en cada cuota. O sea, te atrasas en una, 125 mil más, te atrasas en la otra, 125 mil más. Es claro que Independiente no puede, es un montón de plata, 125 mil dólares, atrasarse, y que tendrá que hacer frente, en el mes de enero, a los 550 mil dólares, algo que, por ejemplo, creo que no estipuló Argentino Juniors, con quien Independiente generó una deuda por Ábalos, que ahora la está empezando a cancelar, con la venta de Ayrton Costa. No lo dije, pero lo vamos a ir al aire. Sí. Hablando de Loyola, creo que lo habrá dicho el pastor, no sé si lo dijo, que Loyola va a jugar mañana para Guadalajara. Lo iba a decir, chinísimo. Correcto. Ah. Bien, bien, aponte video. Sí, el otro día me contaban, que allí en Guadalajara, que no sé qué comunidad de hinchas tendrá jugarte o no, como que surgió alguna duda, porque hizo el precalentamiento, y después no jugó, como que se hubiera bajado del partido, viste, como son las redes y demás, y... Ya jugó el viernes. Por eso también había un... ¿No jugó el viernes para Guachipato? ¿No jugó el viernes para Guachipato, en su... para el torneo local? No sé. ¿Jugó el viernes? Ahí lo chequeamos. Me parece que sí. Por lo menos estaba convocado al partido del viernes, porque fue Copa Sudamericana, fue el martes, creo. Titular fue. Titular. Sí, jugó el viernes para Guachipato. Lo bueno es que estás recuperado de la lesión. Claro. Pero, bueno, también es una serie, y por eso siempre también se barajó la idea de que completara la serie, y que por ahí no jugara el primer partido, que no lo jugó. Pero también que se generó eso, un poco extra futbolístico, y nada, el compromiso estaba hasta que terminaba la serie esta. Después veremos, porque perdió la ida 3-2, de local, y el miércoles ya estaría acá en Buenos Aires para hacerte la revisión. O sea, juega en Uruguay, y ya el miércoles lo tenemos acá en Argentina. Perfecto. Sí. Creo que directamente no vuelve a Chile. Tengo entendido que... O Mauricio. Que se para Copa América y directamente no vuelve a Argentina. Claro. Mauricio. Pero al revés. No, Mauricio. No sé qué quieras. Sí, sí, sí. ¿Quién querrá ser Mauricio en su vida? Acá sé que hablaron del tema, ¿eh? Pregunta que lo demos por sentado a quién es Mauricio. Ya sabemos todos. Sí, sí, sí. No, para mí... Hoy le pregunté al colega. Para mí lo está manejando mal independiente solo respecto a que... Debería estar acá, Isla. ¿Después? Darle la posibilidad de salir, de jugar en otro lado. Eso está bien. Le soltó la cuerda, le dio rienda a un tipo que demostró ser desagradecido e irresponsable, ¿no? También con respecto a cómo se está manejando ahora porque cada vez que pasan los días va a ser cada vez peor. Sobre todo irresponsable porque teniendo contrato vigente de última vez vos te querés ir hasta que llegue una oferta. Venía acá. Venía a entrenar acá. Tenés que estar acá. Pero le preguntó al colega chileno con quien venimos hablando ya hace meses de este tema. Le digo, ¿qué pasó ahora? Porque el viernes ustedes en Chile decían que iba a ser por de Colo-Colo y ayer pasó lo que pasó que charlaron hace un rato. Y me decía Nico, yo te mantuve siempre que es verdad que su prioridad es tener un contrato en la MLS. Bueno, ¿dónde está el contrato en la MLS? ¿Cómo es eso? ¿Vos deseás y vas o evidentemente tiranás bajo la manga y estás dilatando todo? La verdad es que no lo entiendo. Yo creo que para mí no debe tener nada firme, Nico. No debe tener nada firme. Independiente ya cerró dos refuerzos para reemplazarlo, no cobró todavía el resarcimiento de Isla. Indudablemente debe haber una muy buena feedback entre el representante de Isla y alguien independiente para que tenga tanta permis... Uh, que lío me metí. Permisibilidad. Sí, correcto. Yo me acabo de fijar y la MLS tiene mercado hasta el 14 de agosto. cuando vos contratás a un extranjero es como acá tenés cupos pero además si es un contrato muy oneroso como el que o muy importante como el que uno supone que Isla puede percibir un jugador designado además tiene organización a la liga tenés que desprenderte de un par de futbolistas bueno, lo que hizo el Inter Miami con un par de jugadores para llevar todo lo que yo incluso hay la compra en el cupo de los equipos te estaba te estaba diciendo Jan que el mercado de pases del MLS es hasta el 14 de agosto lo acabo de chequear en la página del MLS así que más reducido todo sí, que que incluso Gorrera tampoco sé si es una no está mal me parece que Independiente haya avanzado por un 4 sin resolverlo porque si el tipo este se le ocurre resolverlo el 25 de agosto ¿qué haces? por eso pero vos lo tenés que tener trabajando acá porque es distinto lo podés manejar de otra manera Nico vos tenés diálogo permanente todo el día con el jugador en el peor de los casos hasta se puede volver a involucrar en lugar de traer uno traía en lugar de traer dos traías uno o Independiente no está para Independiente hay que salir a buscar a Vera bueno, que lo Llora te da polifuncional es polifuncional y te da otras opciones no más allá de la derecha lo querías traer igual ahora Vera lo tuviste que salir a comprar porque se va a Isla claro entonces en el problema te mete Isla y vos lo dejás que juegue picadito con los amigos que se puede romper y cuanto menos cagás el resarcimiento después podés llegar a zafar de los meses de contrato pero el resarcimiento que ibas a recibir si se lesiona jugando con los amigos no no escuchame ¿desde qué lugar? un profesional acá tenés contrato vigente vení a traerte acá sí, sí yo estoy de acuerdo la semana pasada el tipo ya no tiene nada que hacer pero además se maneja con esa liviandad de las redes sociales de ayer meterse en ese embrollo con el presidente Colo Colo está jugando su propio reality tanto que se criticaba de la mujer que estaba en Chile totalmente totalmente